Jesús en ti confío. Muy buenas tardes, querida familia espiritual, les saludan en esta maravillosa tarde desde Chía, Cundinamarca, las misioneras María del Rosario Cortés y Alexa Fuentes. Hoy tenemos la gracia de compartir con Alexa que hace ratito no estaba por acá, pero bueno, el señor ha permitido que ya nuevamente vuelva a casa. Alexa, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Rosarito, y a todos ustedes. Muchísimas gracias por unirse en este momento de oración con nosotros. Gracias nuevamente por la bienvenida. Con mucho gusto. Saludamos también a nuestra hermana Rocío que se encuentra en el máster. Muchas gracias por estar también ayudándonos en este momento, Rocío. Y bueno, hermanos, es una tarde de bendición, es una tarde maravillosa que el señor nos regala. Es la hora de gracia y bendición. Esta hora donde el señor derrama toda su misericordia para nosotros y para el mundo entero. Por eso, a esta hora de la tarde, vamos a pedirles a ustedes que se unan a este momento de oración, que den envíen este link a todas sus familias, que le den me gusta y la campanita para que cada día sea mucha más audiencia y muchas más personas quienes estén unidos a nosotros. Ya en este momento queremos darle la entrada a nuestro amado Jesús, al rey de reyes, al señor de señores, quien todo lo puede y quien todo lo hace perfecto. Entonces, le pedimos el favor a nuestra hermana que nos dé la entrada a Jesús, amor y 祝os. Claro que sí, dispongámonos para saludar al señor. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito, alabado y adorado mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo quien te amara tanto que de amor por ti muriera a esta hora de la tarde te saludamos Señor te saludamos de corazón y te damos gracias gracias Señor por la presencia de cada uno de nuestros hermanos gracias por permitirnos contemplarte hasta ahora gracias porque estás aquí en medio de cada uno de nosotros a nuestro lado pero también te estamos viendo Señor a través de cada uno de los que están en pantalla te damos gracias Señor porque nos permites reunirnos ante ti como familia espiritual a cada uno de nuestros hermanos para llegar a interceder a esta hora de la tarde esta hora donde dejamos todo lo que estamos haciendo y venimos a ti Señor nos postramos ante ti, nos ponemos ante ti, nos presentamos Señor ante tu majestad, ante tu grandeza estamos Señor entregando todo lo que hay en cada uno de nosotros esa inmensa gratitud por todas las bendiciones, por todo el amor, por todos los dones por cada uno de los momentos que a veces nos parecen malos que nos parecen que van a acabar con nosotros pero eres tú quien nos da la fuerza y por esos momentos Señor también te damos gracias gracias porque de todo ello sacas mil bendiciones Señor bendito sea Señor por tu inmenso amor por tu gran misericordia hermanos a esta hora te damos esa presencia del Espíritu Santo esa presencia viva, esa presencia eucarística esa presencia que nos hace reanimar nuestro ser ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu Amadísima Esposa Espíritu Santo de Dios Paráclito Divino en esta tarde necesitamos de ti ven Espíritu Santo llena nuestro corazón llena nuestra mente, nuestro ser ven Espíritu Santo infunde en nosotros el fuego de tu amor sé tú Espíritu Santo quien toma el control de nuestra vida el control de nuestra mente de nuestro corazón ven con todo tu poder y con toda tu fuerza Espíritu Santo penetra en el corazón de cada hermano que está ahí unido a nosotros penetra en el corazón de cada familia amado Espíritu Santo cuántas familias en este momento están en problemas están en aridez están en situaciones difíciles amado Espíritu Santo pero tú lo puedes todo permite Espíritu Santo que en este momento llegue hasta ellos esa presencia tuya para que aplaque esos corazones angustiados esos corazones dolientes esos corazones que sufren Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios sopla aliento de vida llénanos Espíritu Santo danos tu poder Espíritu Santo divino abogado Padre del pobre consuelo del que sufre luz del corazón nuestro santificador aquí estamos en tu presencia para adorarte con honda humildad para alabarte con los ángeles creemos que eres nuestro eterno Dios igual al Padre y al Hijo confiamos en tu poder y bondad santificadora bendito seas Espíritu Santo a ti nos entregamos Dios de amor y te amamos por encima de todas las cosas te damos nuestros afectos bondad infinita porque solo tú mereces todo amor porque tú nos acoges de nuevo y a pesar de nuestros pecados y de nuestra ingratitud a pesar de nuestra infidelidad ahí estás tú inspirándonos pedimos tu poder Espíritu Santo te pedimos mil veces perdón por ello y lamentamos sobremanera todos nuestros desvíos hacia ti ven sumo bien te ofrecemos nuestro corazón tan frío tan vacío de ti para que lo inundes con tu luz y lo enciendes con tu fuego lo que hiciste de María la llena de gracia que inflamaste en santo celo el corazón de los apóstoles abraza nuestro corazón en amor a ti lo que eres Espíritu Divino danos fuerza para vencer el mal lo que eres fuego enciende en nosotros el fuego de tu amor lo que eres la luz ilumínanos en el camino de Dios tú que eres la fuerza y aliento danos la gracia de superar las dudas y tentaciones tú que eres don de lenguas enséñanos cómo alabarte siempre tú que eres mube protectora cúbrenos con la sangre de tu auxilio tú Espíritu Santo el autor de todo don celeste danos vida renovada con tu gracia santifícanos con tu poder guíanos con tu sabiduría acógenos con tu bondad y sálvanos por tu inmensa piedad así ahora y en la tierra siempre te alabaremos y te bendeciremos hasta alcanzar el gozo en el cielo bendito seas amado Espíritu de Dios regálanos tu gracia en esta tarde y sigue sigue obrando en nosotros caliéntanos Espíritu Santo bendito de Dios con tu fuego con tu amor Espíritu Santo danos esa luz tuya danos esa dádiva de tu amor Espíritu Santo bendito eres Espíritu Santo hoy queremos también clamar Espíritu Santo ese perdón ese perdón que necesitamos del Padre ese perdón que necesitamos del Hijo porque sabemos que también te fallamos gloria y alabanza a ti bendito Espíritu de Dios Espíritu Santo te hemos invocado para que nos ayudes a reconocer nuestras faltas nuestras culpas ayúdanos a reconocer ante la grandeza del Señor nuestra fragilidad humana cuánto nos cuesta agachar la cabeza y poder reconocerlo a él allí presente en medio de cada uno de nosotros en aquel momento también en el que se renueva el sacrificio que él ha hecho por cada uno de nosotros y no lo reconocemos y nos parece normal o cotidiano el sacrificio de amor en este día Espíritu Santo clamamos el perdón del Señor clamamos el perdón por cada una de nuestras culpas hay muchos momentos donde nos ahogamos dentro de nuestras propias penas pero el Señor se ha ahogado aún más y lo ha dado todo por cada uno de nosotros por todas esas faltas y esas heridas que le causamos por todo aquello por lo que lo herimos a través de nuestro hermano perdón amado Señor en este día te pedimos por las guerras que puedan haber por las peleas dentro de nuestra familia con nuestros amigos por todas esas discusiones por todos esos enfrentamientos incluso con nosotros mismos en esa falta de amor a nosotros mismos en esa falta de amar esa criatura que es hecha de tus manos a nuestro prójimo Señor de poder comprenderlo de poder entender también su sufrimiento y no solamente ver desde desde el nuestro perdónanos amado Señor porque nos envolvemos solamente en nosotros mismos no miramos Señor todo lo que tú has dado por nosotros todo ese amor que has derramado solamente tenemos impiedad ante el dolor ante el sufrimiento ante el llanto y ante lo ante lo que los demás sufren amado Señor en este día te pedimos también perdón porque hemos aprobado tantas cosas que el mundo hoy nos está mostrando hemos aprobado y apoyado muchos de nosotros y muchos otros no el matar otro ser humano el atentar contra la vida de alguien indefenso o contra la vida de alguien que que ya no puede por sí mismo hablar que ya no puede por sí mismo defenderse perdón amado Señor porque hemos tomado posesión sobre algo que no nos pertenece hemos querido tomar poder cuando no lo tenemos hemos querido tomar Señor aquello que solamente es tuyo tú nos das la vida y solamente tú no la puedes quitar tú Señor nos das todo y nosotros nos queremos igualar a ti ponernos en tu lugar tomar esa grandeza creyendo que somos más creyendo que podemos hacer más que tú tal vez muchos de los que están con nosotros en este momento Señor se cuestionan y dirán si es tan grande ¿por qué no quita la guerra? ¿por qué permite tanto mal en el mundo? y tal vez nosotros mismos también tengamos ese cuestionamiento pero no cuestionemos a Dios cuestionémonos a nosotros mismos porque permitimos que el mal entre en nuestro corazón y no permitimos que su amor entre en cada uno de nosotros perdona Señor porque nos ponemos también en posición de jueces y te juzgamos a ti tú el mismo Dios grande y verdadero el que todo nos ha dado y el que todo nos puede quitar pero no lo hace porque no nos paga Señor como merecemos como merecemos según nuestras culpas y nuestros pecados como merecemos según nuestras ofensas aquel que está a nuestro lado tu Señor has estado en ese momento de flagelación tu Señor has ido al Calvario por cada uno de nosotros has dado cada paso con amor entregándote totalmente sin importar nada Señor incluso te acercas a las mujeres en ese camino al Calvario y les das palabras de consuelo Señor quieres consolar su dolor pero nosotras no te consolamos a ti Señor sino que queremos tener el poder sobre la vida de otro ser humano creemos tener el derecho sobre alguien indefenso tú te acercas y les dices no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos por esa pequeña bendición Señor que tú les has dado no sabemos que puede venir después pero tú sí lo sabes Señor por eso siempre llegas a consolar el corazón arrepentido el corazón que ha pecado que te ha herido que te ha humillado que te ha insultado y que te ha ofreado y aún así llegas a consolar a consolarnos a cada uno de nosotros y a seguir dándote más del ciento por uno mientras muchas veces te damos menos menos de la mitad y a veces ni siquiera el uno por ciento porque a veces ni siquiera importancia en nuestro corazón y en nuestros pensamientos te damos Señor te contemplamos también Señor en aquel momento en el que eres despojado de tus vestiduras despojado de todo y quedas ante el mundo Señor sin que cubra tu cuerpo te despojan Señor de todo pero pero no Señor del amor del darte completamente echan a la suerte Señor tus prendas echan a la suerte Señor lo que traes puesto con lo que cubres tu cuerpo echan a la suerte Señor aquella prenda de una sola pieza y les entregas todo y nosotros Señor que te entregamos a ti que te damos Señor no te damos muchas veces nada muchas veces Señor ni siquiera estamos contigo ni siquiera te buscamos y más aún después de todas las oportunidades que tú nos das después de todo lo que tú nos entregas y más aún nos hemos acercado a ti Señor en este tiempo a veces no somos capaces de acercarnos al sacerdote y pedir perdón a través de pedir perdón Señor de todo lo que hemos hecho de todo lo que hemos cometido pero pero tú Señor nos quieres redimir quieres establecer nuevamente una relación con cada uno de nosotros y por eso permite ser llevado hasta la cruz permite ser llevado Señor ser clavado como en ese tiempo un esclavo una nada siéndolo todo cuando llegaron al lugar llamado calvario crucificaron allí a Jesús y a dos malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda en este día tú cuál de ellos crees que eres quieres recibir el perdón del Señor o quieres pasar por alto esa misericordia que está derramando sobre ti arrepiéntete del corazón y entregale todo Él está dispuesto a recibirlo Él está allí y te está esperando Él extiende su mano extiende su mano derecha y su mano izquierda las extiende sobre aquella cruz por ti y por mí por cada uno de nosotros voluntariamente extiende también sus pies para ser clavados sobre aquel mario sobre ese árbol de vida ese árbol que nos da la vida a cada uno de nosotros Él aún estando tan herido aún estando sin fuerzas ya sigue pidiendo por ti y por mí pide tú también por aquel hermano con el que estás peleando aquel hermano que está enfermo aquel hermano que está en sus últimos días de vida aquel hermano con el que hace mucho tiempo no hablas no te acercas no te entregas a Él en el servicio no te entregas a través de una oración a través de la reconciliación a través del saber abajarme agachar la cabeza y pedir perdón Amado Jesús en este momento a esta hora de la tarde habiendo ya implorado la presencia del Espíritu Santo habiendo amado Jesús contemplado tu amor tu misericordia tu perdón tu gracia venimos a ti amado Jesús porque queremos sumergirnos en ese mar insondable de tu misericordia sumergir a Colombia y al mundo entero sabes amado Jesús cuántas cosas hay en cada corazón y sabemos nosotros que tú estás dormido al igual que nuestra Madre Santísima por estas situaciones tan difíciles por esa situación del aborto por esos pequeños inocentes pero en tu gran misericordia Señor tú lo puedes todo hoy queremos sumergir en ese mar insondable de tu misericordia a nuestros gobernantes a todos aquellos que han planeado este momento tan duro sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia mi amado Jesús el Papa los obispos los sacerdotes los laicos comprometidos todo el clero Señor las comunidades religiosas para que seas tú con tu gran misericordia dándolos esa luz de tu espíritu santo llenándonos de ti dándolos la fuerza para seguir adelante y que podamos defender la vida amado Jesús a esta hora de la misericordia sumergimos a todos aquellos que en este momento se encuentran en agonía Señor cuántas almas están agonizantes en este momento pero tú con tu amor misericordioso tú con tu poder llegas hasta allí con ese bálsamo de amor para darles alivio mi Jesús cuántas personas en este momento están sufriendo soledad angustia tristeza desesperación te las entregamos Jesús y las sumergimos en tu presencia sumergimos a cada uno de nuestros hermanos que a esta hora están unidos a nosotros y sumergimos todas esas intenciones que están colocando allí nuestros hermanos para que tú tengas piedad y misericordia mi Jesús en este mar insondable de misericordia sumergimos todas las familias de Colombia del mundo entero los jóvenes estos jóvenes que se están dejando llevar por esta ideología de género por todos estos cambios mi amado Jesús por los vicios por el pecado sumergimos en ese mar insondable de tu misericordia a todos aquellos que están en las sectas satánicas en el sexo desenfrenado mi Jesús bendito eres amado Señor tú eres grande y poderoso tú destellas tus rayos de amor y de misericordia esos rayos de agua y sangre para limpiar para purificar para renovar danos la gracia amado Jesús que en este tiempo de cuaresma que iniciamos podamos tener el corazón contricto y humillado hacia ti y nos podamos dejar impregnar de ti de tu presencia de tu misericordia que podamos renovar nuestro corazón cuántos corazones quebrantados Señor pero también cuántos corazones endurecidos por el pecado aquí te los entregamos en esta tarde Señor aquí los sumergimos en ese mar insondable de misericordia sumergimos amado Jesús a todos los enfermos que están en clínicas en hospitales a todos aquellos que en este momento desean quitarse la vida mi Señor para que seas tú llegando hasta ellos inundándolos de tu presencia y hagan un pare en su vida oh mi Jesús sumergimos en ese mar insondable de misericordia a nuestra comunidad casa de la misericordia a todos los que hacemos parte de esta obra Señor sumergimos a nuestro fundador Juan Carlos Saucedo a todos nuestros hermanos que conforman la asamblea general a todos nosotros que somos misioneros amado Señor aquellos misioneros que aún están empezando también queremos sumergir en este mar insondable de tu misericordia todas las actividades que tenemos presentes mi amado Señor para que seas tú obrando Señor ven Señor Jesús en esta tarde ven Señor Jesús escucha nuestra pregaria ven Señor Jesús hoy te decimos como el salmista enséñanos Señor tu camino para que sigamos tu verdad inclina Señor tu oído escúchanos que somos pobres Señor protege nuestra vida que soy que somos fieles Señor salva a tu siervo guíanos Señor tú eres nuestro Dios Señor tú tienes piedad y misericordia de cada uno de nosotros hoy Señor levantamos nuestra voz hacia ti hoy Señor clamamos tu misericordia para Colombia para el mundo entero hoy Señor también reparamos por todos estos actos cometidos mi Jesús bendito eres Señor alabado glorificado sea tu nombre Señor para ti la honra Señor para ti toda gloria sin ti no somos nada Señor sin ti no nos movemos ni existir danos la gracia de perseverar en ti de perseverar en tu presencia Señor bendito eres alabado seas queremos ofrecer amado Jesús esta coronilla de la divina misericordia en reparación de todo el pecado cometido queremos ofrecer esta coronilla de la misericordia por todas aquellas familias que están en crisis para que seas tú dándoles la gracia del perdón dándoles la gracia de la reconciliación por todos nuestros socios de esta tu obra a nivel general por cada uno de los misioneros mi amado Jesús para que tú nos des amado Jesús esa unción y esa fuerza de tu Espíritu Santo y seguir en tu caminar en tu caminar de eso juntos decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre de Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a sus infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu Amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasticación por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y del alma y del alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, 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 amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Cuán grande es tu amor, cuán inmensa tu misericordia. Tu amado Jesús, te desbordas en misericordia por nosotros. Tú desde ese lugar, desde cada sagrario, destellas tu sangre con esos rayos de misericordia. Con esos rayos de agua y sangre nos limpias, Señor, nos purificas, nos renuevas, nos das vida, Señor. Bendito eres, amado Jesús. Bendito seas por tu gran misericordia. En esta tarde, amado Jesús, queremos decirte, a través del numerante Santa Faustina 1629, soy una hostia en tus manos, oh Jesús, creador mío y Señor, silencioso, escondida, sin hermosura y sin encanto, porque toda la belleza de mi alma ha sido reflejada en lo íntimo. Soy una hostia en tus manos, oh divino sacerdote. Señor, haz conmigo lo que te agrada. Me abandono toda tu santa voluntad, Señor, porque ella es el deleite y el adorno de mi alma. Soy en tus manos, oh Dios, como una hostia blanca. Te suplico, transformame en ti para que esté oculta en ti completamente, encerrada en tu corazón misericordioso como en el cielo. Soy en tus manos como una hostia, oh sacerdote eterno. Que la hostia de mi cuerpo me oculte a los ojos humanos. Que solo tus ojos valoren mi amor y mi abnegación, porque mi corazón siempre está unido a tu corazón divino. Soy en tus manos, oh medidor divino, como una hostia expiatoria, y ardo sobre el altar del holocausto. Molida y triturada por el sufrimiento como granos de trigo, y por tu gloria y por la salvación de las almas. Soy una hostia que permanece en el tabernáculo de tu corazón. Camino por la vida sumergida en tu amor, sin tener nada en el mundo. Porque tú mismo eres mi escudo, mi fuerza y mi defensa. Soy una hostia depositada en el altar de tu corazón para arder del fuego del amor por todos los siglos, porque sé que me has elevado únicamente por tu misericordia. Así pues, todos los dones y las gracias convierto para tu gloria. Soy una hostia en tus manos, oh Jesús, mi salvador, en la última hora de mi vida. Que la omnipotencia de tu gracia me lleve a la meta. Que se distinga tu piedad en el recipiente de tu misericordia. Mi amado Jesús, somos una hostia en ti. Porque tú eres, Señor, nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestra defensa. Por eso, amado Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias, amado Señor. Gracias por su mar y misericordia. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia viva y real. Gracias por esa presencia que nos denueva. Esa presencia que nos llena de paz. Gracias, Señor, por esa presencia que nos da todo. Gracias por esa presencia que reaviva el palpitar de nuestro corazón. Gracias, amado Señor, porque estás aquí. Gracias, Señor, porque nos has escuchado. Porque no eres sordo, Señor, a la voz de nuestras súplicas. Porque tú inclinas tu oído, Señor, hacia nosotros. Porque siempre estás presente. Gracias, Señor, porque nos acompañas en cada paso que damos. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos llena el corazón. Quien nos llena cada vacío. Quien llena, Señor, cada una de nuestras necesidades. Gracias, gracias, amado Señor, por este momento de cielo abierto, por este momento de contemplación, por este momento, Señor, de reposo delante tuyo, el mejor reposo que podríamos tener, Señor. Gracias, gracias, amado Señor, porque nos permites compartir en este momento e interceder por el mundo y por nuestra familia, por los más allegados, los más cercanos y los más lejanos. Porque en este momento delante tuyo, como lo decían, estamos reunidos como familia espiritual, Señor. Gracias también le damos a mamita María, porque nos acompaña intercediendo ante su Hijo amado, porque nos acompaña intercediendo y nos acompaña y nos conduce siempre hacia él por el camino del bien. Por eso, junto con mamita María, decimos en acción de gracias, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Auxilio a él, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a veces sus padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto, que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto, que de amor por ti muriera. Bendito sea, Señor, por este momento. Gracias te damos una vez más, amado Señor. Gracias por todas las personas que han estado ahí conectadas junto a nosotros. En este momento, amados hermanos, ya damos por terminar este momento de oración, este momento de coronilla. Pero no sin antes de despedirnos, vamos a dar esos avisos que tenemos para nosotros acá en la comunidad y para cada uno de ustedes. Claro que sí, recuerden el camino diario de oración a las seis de la mañana, la hora de la misericordia a las tres de la tarde. Y también acompañarnos en el Santo Rosario a las ocho de la noche en familia. Los miércoles también a las cinco de la tarde la comunidad de oración, donde hay testimonios, hay prédicas, también momentos de perdón, de oración, de entrega al Señor. Los momentos de testimonio, los momentos de testimonio que nos ayudan a edificar cada día más. También el miércoles a las nueve de la noche, caminando hacia la libertad. Acompáñanos también este viernes, perdón, a las tres de la mañana en el amanece intercediendo. También a las nueve de la noche, proclámenlo desde las azoteas. Y los jueves a las nueve de la noche, Dios y mi familia, mis grandes tesoros. El día sábado a las cinco de la mañana, Rosario de la Aurora. Jesús, en ti confío. Bendiciones. ¿Has escuchado alguna vez la voz de Dios? ¿Sientes que Dios no te responde? ¿Te gustaría día a día conocer qué es lo que Dios tiene para ti? ¡Te tenemos la solución! Un encuentro diario con la palabra de Dios a través de Misericordia día a día. Ya se encuentra disponible en toda nuestra sala de esta lección, marzo y abril. Que incluye lecturas, meditaciones y el Santo Vía Cruz. Anímate a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Un encuentro con Él puede cambiar tu vida. Llama a tu sermos cercana para que tengas mayor información. ¡Jesús, en ti confío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!